¿Qué es la revitalización de la Euskera? Pero no ven clara la consecución de este objetivo en las condiciones actuales o con las tendencias que se ven actualmente. Y por ello no consideran el proyecto de Estado como, digamos, no le dan una prioridad estratégica. Sí que ven que el Estado es una estructura imprescindible para la normalización lingüística, es decir, que para el desarrollo y normalización de la Euskera sería una estructura política necesaria, pero no ven que las condiciones sociolingüísticas actuales, el proyecto de Estado posibilitase esa normalización, tal y como está la situación sociolingüística. ¡Güística!